¿Qué estamos usando? La persona está usando su celular. Hay ciertos negocios que aparecen en el mapa, ya sea que estamos cerca manejando en esa comunidad o que nosotros buscamos cierta información. Por ejemplo, si yo voy a buscar una pizzería cerca de Sacramento, todas aquellas pizzerías que aparecen aquí han establecido su negocio ya sea en Google My Business, principalmente en Google My Business y ahorita vamos a ver también en Big Places for Bing. Quiere decir que estas pizzerías se han puesto en Google My Business y pueden aparecer en el menú, aparece su website, aparece su teléfono y claro que aparecen en el mapa. Puede haber muchas pizzerías que no estén dispuestas todavía en Google My Business y no van a ofrecer en el mapa. Entonces el Google My Business es importante para aquellas tiendas, aquellos negocios que van a tener una tienda, que tienen acceso al tráfico de los clientes, ya sea que están manejando o que están buscando direcciones. Y es un servicio que ofrece gratis Google para los negocios, no tiene ningún costo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder poner nuestro negocio en Google? Es muy fácil, simplemente voy a abrir otro tab en mi computadora, ¿verdad? Y podemos simplemente podemos aquí buscar Google My Business y cuando vamos a Google My Business, uno puede entrar al Google My Business y ahí mismo vamos a tener la opción de empezar nuestro negocio cuando diga Manage Now. Es recomendable que cuando vayan a usar Google My Business, ustedes tengan una cuenta de email con Google porque es más fácil, con Gmail porque es más fácil manejar las cuentas con Gmail. Entonces simplemente hacen click en Manage Now y si les van a pedir cuando empiecen cuando empiecen a trabajar en Google My Business, les va a pedir que pongan el nombre de su tienda. Entonces vamos a poner ahorita unos ejemplos arbitrarios para que ustedes puedan ver cómo lo pueden hacer. Pueden poner, por ejemplo, a Guitarras México. Como ustedes pueden ver, Google usa su algo, su sistema de Search Engine Optimization, que vamos a ver cómo se funciona en un momento. Que conforme estamos escribiendo las palabras, no se está dando opciones. Entonces, si el negocio está registrado, me va a empezar a decir que ese negocio ya está registrado. Entonces, en este vamos a poner Guitarras México, ¿verdad? Yo voy a vender unas guitarras y aquí hay varios elementos, ¿verdad? De guitarras. Como ninguna de estas es mi negocio, ¿verdad? Yo me va a pedir que sí agrego mi business en Google. Me va a pedir el nombre de mi negocio y puedo poner Guitarras México. Y aquí me da opciones. Como ninguno de estos es mi negocio, entonces me va a pedir, va a poder ver Next y me va a pedir mi dirección. Ajá. Entonces, oh, perdón, me va a pedir la categoría. ¿Qué tipo de negocio es? Y yo puedo empezar a poner teclas, ¿verdad? Empezar a escribir música y empiezan a aparecer las palabras. Music Store, va a ser en Music Store. O puedo poner coma, o también poner instruments, instrumentos musicales. Bueno, Music Store. Vamos a poner Music Store. La categoría. Voy a la siguiente y va a querer si quiero que mis clientes me encuentren en Google Maps o cuando hagan search en el website. Por supuesto, yo quiero que así me encuentren. Entonces, voy a poner el sí, el yes. Después me va a poner la dirección. Entonces, voy a tener que poner una dirección. Vamos a poner una dirección que funcione. Ajá. Más que nada, para poder crear, cómo ustedes van a crear la información. Ajá. Y me va a agregar, me va a preguntar si ya existe la dirección. Entonces, me va a forzar a escoger la dirección. Puede haber, en un local en que estoy rentando, haya habido un negocio anterior. Entonces, ese negocio anterior puede aparecer ahí. Yo puedo decir que ese es el nombre, pero me voy a tener que verificar. Me va a tener que verificar. No puedo poner ninguno de estos. ¿Verdad? Y entonces, me va a decir donde estoy localizado. Y después me va a decir que si voy a atender clientes afuera de este negocio, sobre todo voy a hacer delivery. Puedo poner sí o puedo poner I don't know. Not right now. Ahorita no. Y finalmente me va a pedir mi teléfono. Entonces, ahorita ya hice el setup de mi negocio, mi dirección y mi teléfono. En el momento en que yo haga click next, Google me va a pedir que yo ponga un código. Y me va a mandar un código para que pueda verificar que efectivamente ese negocio que yo estoy abriendo, que yo estoy creando, existe. Porque si no, cualquiera podría crear negocios. Como ahorita yo creo un negocio que es falso, lo puedo crear y no puede ser, puede ser cierto. Entonces, para confirmar que sí existe, me va a mandar una dirección, me va a mandar un código en el cual yo lo voy a tener que poner en el sistema. Este código, si yo uso el teléfono, inmediatamente, en el momento en que haga click, me van a mandar una llamada telefónica. Y que me van a preguntar si ese es el teléfono que me van a decir, este, el código para que puedas proceder es, y me van a dar el número. Y es el número que yo puedo poner. O me va a dar la opción para yo pedir que me manden una tarjeta postal. Y en la tarjeta postal, dentro de las tres primeras semanas, después de use a click, me va a mandar el código. Entonces, yo tendría que regresar otra vez a Google My Business y poner el código que me regresó en esa tarjeta postal para poder, en cierto modo, verificar que efectivamente el negocio es el mío y es el negocio que existe. En caso de que haya habido un negocio, estoy regresando a mis imágenes, en caso de que cuando estaba poniendo aquí, puse guitarras, y vamos a poner, por ejemplo, aquí en este caso, en caso de que este negocio sea el mío, alguien ya lo haya creado, y yo quiero saber quién lo creo, Yo puedo entrar aquí y me va a decir quién es la persona que está encargada del negocio, quién es la persona que fue el email. Me va a dar una opción. Aquí no me va a dar todo el email completo, pero me va a dar un email que puede ser alguien que lo está manejando. Entonces, aquí yo voy a tener dos opciones. La primera es que esta persona no es la que lo está haciendo, entonces me van a pedir a mí, le van a mandar un email a esta persona diciendo que yo estoy pidiendo el negocio, que yo estoy pidiendo manejo de la administración de la cuenta. En caso de que esta persona me conozca, me va a dar el permiso para yo poder manejar la cuenta. Si no me conoce, entonces yo puedo reportar aquí el problema y decir que esa persona no es la persona que es la que es dueña del negocio, sino que yo soy el nuevo dueño del negocio. Entonces, esas son las dos opciones que yo tengo, ya sea que he pedido a la persona que me conoce, decirle, ¿sabes qué? Yo voy a cargar la cuenta, me la dejas pasar a mí, ella uno lo modifica, o uno reporta el problema y se va a llevar tiempo para reportar el problema, pero hasta el momento en que no pueda crear la cuenta. Entonces, estos son los tres primeros pasos que podemos hacer para empezar a crear nuestro sistema en nuestra dirección en Google. Ahora, vamos a regresar aquí. Una vez ya creada la cuenta, voy a usar este ejemplo que es un mercado, que es una tienda que cerró. Una vez ya creada nuestra cuenta, aquí va a aparecer nuestro negocio. Y nuestro negocio va a tener la dirección que nosotros pusimos y esto se conoce como el dashboard. Es la página principal en la que yo voy a poder manejar y administrar mi cuenta. Yo ya que creé mi negocio, entonces aquí yo voy a poder poner muchas, poder manejar y administrar mi cuenta. Aquí el menú está en esta parte, en la parte izquierda de la página, o también el menú lo puede encontrar en esta parte de la imagen, que está en esta parte que está, donde está, donde, es la misma información, nada más que está puesta en dos diferentes formatos. Una, aquí aparece el menú y otra, aquí aparece la administración. Y aquí yo puedo poner, aquí yo puedo modificar la información, ¿verdad? En caso de que ya no tenga ese mismo teléfono, ¿verdad? O en el caso de que quiera cambiar el nombre, que cambie el nombre, ya no se va a llamar Casa Rústica, sino se va a llamar Quitarras México, ¿verdad? Lo puedo poner, puedo cambiar aquí el nombre y simplemente hago Apply y Google lo tomará en consideración y hará el cambio, no inmediatamente. A veces hace el cambio inmediatamente, a veces uno tiene que esperar un día. Puedo agregar diferentes categorías, puedo agregar más categorías, ¿verdad? Puedo poner, era lo que estaba diciendo aquí, yo puedo poner música, music store, puedo poner, no sé, instruments, musical instruments store. Me está dando las categorías, puedo poner la palabra de electric guitars, por ejemplo, si es que vamos a poner. Guitars, ajá, o puedo cambiar cualquier otra categoría. Entonces, la ventaja de las categorías es que cuando la gente me está buscando, me puede encontrar fácilmente. En este caso, si yo estoy haciendo guitarras y quiero que la gente me encuentre como guitarras clásicas, o como guitarras de madera, guitarras de México, puedo usar varias categorías, eso me va a ayudar. Y ahorita vamos a ver cómo funciona Google con las categorías. Puedo modificar mis horas de trabajo, si estoy abierto, estoy cerrado. Simplemente son opciones muy sencillas, donde uno puede poner las horas que uno está trabajando. En este caso, quiero que sean a las 11 de la mañana y cerrar a las 4 de la tarde. Y simplemente al apretar aquí, apply, en ese momento mi horario se modifica a como yo lo necesite. Entonces, es mucho, muy sencillo. Y puedo agregar fotos. Bueno, aquí hay más opciones, ¿verdad? Puedo modificar el teléfono. Puedo cambiar el teléfono o puedo agregar otro teléfono. O si tengo tres extensiones, puedo poner mi celular. También puedo agregar mi website. Puedo poner varias highlights. Aquí me dice cuáles opciones pueden. Aquí los highlights están opciones que yo tengo para Google, ¿verdad? Está, si tengo Wi-Fi, no tengo Wi-Fi. Si tengo, se requiere máscara o Mass Require. Si tengo servicios de reparación. Si tomo cheques nada más o cash payments o tarjetas de crédito. Si tengo servicios, perdón, si hago pick-up, si hago delivery. Me ofrece varias opciones que yo puedo agregar en mi negocio que cuando la gente me encuentre en Google o puede encontrar cuando busca la información en el celular, puede ver todas estas posibilidades de mi negocio. Entonces, aquí uno se puede perder en infinidad de información. Puedo poner fotos, ¿verdad? Puedo poner fotos. Y poner fotos es muy sencillo. Yo simplemente voy a mi archivo donde me dice Choose a Photo. Voy a mi archivo en mi computadora. Y en mi computadora selecciono la foto. Simplemente selecciono la que dice seleccionar de mi computadora. Y me va a llevar a mis archivos generales, ¿verdad? Y en ese sentido yo agarro la foto, la pongo en el sistema, la hago, drag, la selecciono. Hago upload. Me va a decir que hago upload. Y va a aparecer las fotografías en el formato de Google Maps. Hay algo nuevo que está ofreciendo Google, que ofrece un website. Pero aquí hay que tener atención porque el website lo cuesta 12 dólares al año. Ajá. Y yo puedo aquí, yo puedo escoger qué tipo de website quiero. Puedo escoger este formato o este formato o este formato. Me ofrece varias opciones. Es un website mucho, muy sencillo. Igual donde puedo agregar las fotos. Igual yo puedo agregar este, bueno, en este caso tendría que agregar el asunto. Tenía que ser público y ofrece mi website. Lo puedo editar. Puedo editar el, me da el, me da el URL que ellos me van, que ellos me están recomendando. Y puedo crear mi, 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 mi website. Aquí en users puedo poner a mi hijo, ¿verdad? Si quiere, si yo quiero poner que mi hijo me trabaje o puedo poner a alguien que me está ayudando. Puedo agregar a varias personas y me va a pedir su email. Y ellos le van a mandar una invitación. Y la persona lo acepta. Y ya podrían ser dos o tres personas que pueden usar el Google My Business. La ventaja de Google My Business también es que los clientes pueden poner información, pueden poner reviews. Entonces, cuando un cliente pone un review, yo puedo contestar. En este caso, ¿verdad? Yo puedo responderle a este cliente, decirle muchas gracias. Y lo mando. Y la persona que mandó, hizo el, 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 el review va a recibir mi respuesta. Si hay personas que ponen reviews negativos, ninguno de estos reviews los puedo quitar. Yo no puedo borrar ningún review que la gente pueda poner en Google My Business. Entonces, es importante que uno, de algún modo, los pueda, los pueda responder. ¿Qué más? Entonces, yo puedo poner reviews. Reviews también me ofrece ciertos análisis de cuánta gente me buscó, ¿verdad? En este momento me juntaron a gentes, me encontraron buscando por la categoría del producto. O sea, estas gentes, el, el 87% de las gentes que me encontraron o que me buscaron, fueron porque me estaban buscando, en este caso, una tienda de muebles. Directos, simplemente porque buscaban la dirección. Ya sabían que yo existía. Entonces, es diferente, ¿verdad? Si yo voy a buscar una tienda de guitarras, puedo buscar tiendas de guitarras y aparezco. Pero hay otras compañías que saben, ok, ya sé cómo está la tienda de guitarras. Sí, está ahí en la calle 34, 25. Ok, entonces, ¿dónde queda? ¿Cómo llego? Entonces, estas personas que me encontraron directamente es porque sabían dónde estaba, pero no buscaban direcciones para cómo encontrarme. Y estos, aquellos que encontraron, en cuanto a mi nombre, el título de mi nombre, ¿verdad? El nombre específico de mi negocio. Entonces, tiene opciones. Me dice cuánta gente han hecho click. Perdón, este, ¿cuántas, cuántas gentes buscaron estas, estas frases, verdad? Furniture stores near me, furniture stores, furniture stores, verdad? Son las opciones que las personas están buscando. Y esto es lo que vamos a ver ahorita con Google Maps. Esto es donde podemos encontrar categorías. ¿Qué tipo de categorías puedo poner, verdad? Conforme yo estoy viendo cómo la gente me está buscando, puedo poner las diferentes categorías en mi negocio para yo poder tener más opciones a que me encuentre. Y, ¿verdad? Me dice cuántas gentes me están buscando al mes y yo puedo encontrar. O sea, no puedo, no se puede perder, perder en datos de saber dónde me están encontrando. Y hay varias opciones. Tenemos todo, cuánta gente me está buscando al día, al mes, infinidad de tablas de resultados aquí en esta información. Otro lugar, entonces, vamos a regresar aquí a la casa, a home. Y es lo mismo, ¿verdad? Yo puedo crear un post, puedo agregar una foto aquí, puedo crear un ad, puedo hacer, obtener mis horas de trabajo, puedo ver mis resultados, cuánta gente me ha conquistado, puedo poner las fotografías que yo tengo, puedo poner, ¿verdad? Yo tengo varias opciones para hacer las cosas. Con respecto a las fotografías, si uno quiere quitar una fotografía, aquí, o hace clic en la fotografía, y aquí aparece una, en la parte superior, este superior, aparece una fotografía donde yo la puedo tirar, y puedo pesarla en el pote de basura, y yo la puedo cambiar. Hay fotografías que uno no pone, por ejemplo, esta, esta persona, esta persona puso esta fotografía. Para yo quitar esta fotografía va a ser diferente porque aparece una banderita. Como banderita, yo no voy a poder borrar esa fotografía. Simplemente tengo que hacer un request para que esa foto, ¿verdad? Cuando yo hago la foto, me va a aparecer un request donde yo pueda decir, ok, ¿por qué quieres quitar esta foto? Entonces, yo puedo decir, porque la foto ya no existe, o por, estas son las opciones que yo tengo para quitar la foto, me va a pedir mi email y lo puedo responder, y la foto va a desaparecer en unos, tal vez en dos semanas, es lo que se tarda, una semana, dos semanas, es lo que se tarda en desaparecer una foto. Puedo poner videos, y puedo poner, ¿verdad? Puedo poner, puedo poner videos, y prácticamente esa es la ventaja que yo tengo con Google My Business. Ahora, vamos a salirnos un poco, nada más quería saber si, ¿verdad? Vamos a, en este caso, vamos ahora a ver cómo Google funciona con respecto a los keywords, o las palabras que, donde pueda seleccionar las categorías para que yo tenga mejor opción en encontrar mi producto. Entonces, simplemente, vamos a ir de aquí. ¿Verdad? Y vamos a seleccionar, en Google, vamos a buscar una palabra que se va a llamar Google Trends. Google Trends es una, una, una herramienta que nosotros podemos usar para ver qué tipo de palabras son las que la gente está buscando. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí a guitarras. ¿Verdad? Está en español. Y me va a decir cuánta gente está buscando guitarras. Como es la única nombre de guitarras que yo tengo, pues es lo que estoy usando. Pero, ahora vamos a poner instrumentos musicales. Entonces, voy a comparar. Y claro que, esto es lo que estoy haciendo en español. Aquí podemos ver que hay más gente que está buscando guitarras que instrumentos musicales. Y si yo pongo aquí tienda de música. Menos gente está buscando tienda de música. Más gente está buscando guitarras. Y 41% está buscando tienda musical. Vamos a cambiar el lenguaje. Porque muchas veces, Google My Business funciona mejor en inglés. Sobre todo porque estamos aquí en Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner. Vamos a poner stores. Vamos a completarlo con. Guitars. Y. ¿Cuál era la otra palabra? Bueno, vamos a poner. Music. Bueno, si ven, la palabra en inglés, la más popular que uno está buscando es guitarras. Y music stores y musical instruments está buscando la gente, está buscando menos. Entonces, si yo voy a buscar, si voy a poner esas categorías, yo voy a agregar, voy a buscar las categorías de mi negocio, voy a buscar las, las, qué otras, qué otras categorías puedo poner. Pues me puedo, me puedo venir aquí a Google Trends y poner las, las propiedades. Desconozco qué tipo de negocio están usando ustedes, pero si vamos a poner, voy a poner el ejemplo de un salón de belleza, ¿verdad? O una pizzería. Un salón de belleza. Un salón de pelo. Y. Un test. Cabello. Entonces, aquí me está diciendo qué opciones tengo más. Si yo quiero que más gente me pueda encontrar, me está diciendo que hay más gente que busca en Google corte de pelo que salón de belleza. O que tintes para cabello. Entonces, si yo quiero que mi Google My Business aparezca en, 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 para tener más opciones de que yo pueda aparecer, pues yo pondría aquí, pues yo pondría aquí, entonces, mejor usar corte de pelo como una palabra más popular que un tinte de, tintes para cabello o un salón, incluso un salón de belleza. Ajá. Cada palabra tiene, tiene su, ah, tiene su, ah, search engine. Entonces, su, perdón, su, su nivel. Entonces, vamos a poner aquí cortes. Corte, ah, corte de pelo para hombre. Y, esta, ah, y vamos a poner corte de pelo. Sigue siendo corte de pelo el más, el más, el más dominante que yo podría poner. Yo lo remuevo para que no me distraiga mucho. Y, y el siguiente es salón de belleza. Es el nombre más popular. Si lo quito, lo remuevo. Me va a dar que, de los tres, ah, un, tintes para cabello, corte de pelo, corte para mujer, está muy semejante. Entonces, el modo como uno puede, realmente, poder encontrar su, ah, su, su nombre. Algo que también, ah, se me pasó que quiero. Ah, ah, algo también que se me pasó que yo podría, este, mencionar en cuanto a Google My Business. Es, ah, son los anuncios, ¿verdad? Vamos a ver el Google Maps. Ah, y yo voy a Google Maps y estábamos buscando, por ejemplo, en este caso, a pizzería. Ah, bueno, en este caso, ah, no hubo, ah, ninguno que estaba pagando anuncios, pero, ah, estas personas, ¿verdad? Están creando su, su negocio y aquí aparece, por ejemplo, en este, ¿por qué aparece una primera y por qué aparece la otra? Esta aparece primero porque tiene 926 gentes que le han hecho algún review. Ah, y tiene cuatro puntos, ¿verdad? Pero vamos a poder encontrar que alguien tenga, tal vez, más reviews, por ejemplo, en esta que tiene, porque aparece esta más abajo, esta tiene 869, contra esta que tiene, bueno, 926, pero esta tiene 358. Tiene 358 reviews, pero esta tiene 800, ah, aquí más abajo aparece 869. ¿Por qué? Porque esta tal vez tiene 4.5 estrellas, mientras esta aparece con 4.6. Quiere decir que 4.6 estrellas, la gente ha mencionado más mensajes positivos a esta tienda que a la otra. Y, entonces, uno puede correr el, 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 dice, aparece en el mapa, vamos a aparecer en el mapa, pero la gente nos va a tener que buscar hasta donde nos van a encontrar. Entonces, lo importante es que cada vez que tengamos un cliente, pues, pedirle que nos ponga un review, un review positivo, o si no, este, pues, nosotros, ah, trabajar con, ah, con, ah, con Google. Ah, no es tema del seminario, pero, ah, en, en ocasiones aparecen anuncios, ah, personas que pagan por publicidad. Entonces, las que pagan por publicidad, aquí dice que pagaron por un, por una publicidad, aparece como ad. Es un negocio, esta persona pagó por cierta publicidad y le están cobrando. Entonces, yo no recomiendo que por el momento ustedes paguen, simplemente que pongan su negocio en el mapa y mientras más gente los va a buscar, al primer mes no van a aparecer porque son los primeros, pero mientras más ustedes se busquen en distintas computadoras o les pidan amigos que los busquen o les, o que las puedan encontrar poco a poco, su título, su nombre, su negocio va a estar apareciendo en el, en el, en el mapa. Entonces, con esto terminamos Google Maps, que tenemos que movernos más adelante. Vamos a, tenemos que tratar otros temas. Vamos a hablar con Bing My Business o Bing Places, que es otro, otro servicio gratis. Es semejante a lo que es Bing. Bing My Business o Bing Places es el lugar donde ustedes pueden ir. Y Bing Places también es igual a algún servicio gratis. Y ustedes, va a hacer el mismo proceso, va a hacer exactamente el mismo proceso semejante al de Google. Le van a pedir la información y en esa información les van a pedir la dirección y el teléfono. Y si ponen el teléfono, en ese momento ustedes les van a hablar o si la piden por correo, les van a mandar el código para poner, para poner la, para poner su, su, su formato. Y ya que ustedes crean su cuenta, ¿verdad? Van a tener igual, en este caso vamos a usar otras, la misma, la misma compañía en este caso ya está cerrada. Igual, van a tener las mismas, las mismas opciones para que ustedes puedan poner la información donde ustedes la van a poder, la van, la van, la van a, la van a poder editar. Ah, quieren modificar, quieren ver sus, la información de cuánta gente los, los está encontrando. Igual, ¿verdad? Aquí está, es el mismo reporte, semejante al de Google, pero este, gente que usó Bing. ¿Verdad? Y Bing se usa tal vez en Yahoo o en otros search engines que nosotros usamos, los que tengan Bing. No está, no lo podemos usar en su celular, pero es otra cuenta. Y viene siendo la misma información, efectivamente viene siendo la misma información que ustedes tienen en Google. Ustedes pueden agregar su, cambiar sus horas de trabajo, ¿verdad? Sus horas de, que están abiertas. Del mismo, del mismo modo que Google, pueden estar cerrados esta vez. O pueden quitar el día, lo pueden modificar, pueden agregar fotos, están aquí, aquí están las informaciones. Ustedes pueden navegar, pueden poner, agregar fotos, ¿verdad? Pueden agregar o borrar fotos y las pueden, en este caso lo pueden quitar o pueden agregar una foto. Es algo muy sencillo, es muy sencillo el manejarlo. O pueden cambiar su dirección, su teléfono. Pero una vez que ya están accesados, ya que crearon su cuenta, ustedes la pueden poner. Y es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo y como decimos, es en Bing Places. Aquí está, bingplaces.com. Bingplaces.com. Actualmente, en el caso de Bing, ya pueden ustedes poner, pueden tener, pueden hacer, en el caso de Bing, ustedes pueden sincronizarse con Google My Business. Entonces, Google My Business le pasa la información a Bing y es la misma información que ustedes tienen. Ok, y por último, vamos a ver el caso de Yelp. Es otra opción también que es gratis. Uno como negocio puede poner su, puede poner su negocio en el, puede poner su negocio en el sistema. Y igual, es muy sencillo. Simplemente, ustedes sign up y les van a pedir su información. La misma información. Van a poner su nombre, su email, se pasa por su password, el código postal, su fecha de nacimiento. Y ya que tienen esa información personal por parte de ustedes, ustedes pueden empezar a crear su cuenta. Y pueden decir, yo quiero crear mi cuenta. Y van a pedirles su dirección, su teléfono. Aquí en Yelp, no necesariamente les van a pedir que verifiquen su negocio como lo hace Google, como lo hace Bing. Simplemente va a ser, este es un medio social en el que la gente, pues, puede dejar información y puede encontrar información de negocios. Igual, que se puedan encontrar con gente que está buscando algo en el mapa. Igual, ya que ustedes crearon su negocio, ustedes van a poder, en el caso de Yelp, ustedes van a poder tener la información que les va a pedir para, van a tener la información donde ustedes van a poder tener lo que necesitan. Y voy a compartir, voy a cambiar mi imagen y voy a compartir otra imagen distinta, simplemente para ver cómo funciona Yelp. ¿Verdad? ¿Verdad? Ustedes, cuando van a empezar con Yelp, igual les van a pedir su categoría de negocios y Yelp va a tener otro tipo de categoría de negocios, su número de teléfono, su website, ¿verdad? Su dirección, su email. Y lo mismo, van a poder ustedes agregar, van a ustedes poder agregar imágenes en Yelp. De la misma manera, cómo ustedes pueden crear su establecimiento en Google My Business. Entonces, vamos a regresar ahora a Yelp. Es muy sencillo. Si uno puede buscar, por ejemplo, Baker Center. Aquí ustedes pueden ver, cada compañía tiene distinto modo como califica sus search engines optimizations. Entonces, por aquí vamos a poner, yo voy a poner guitarras. Si ustedes se dan cuenta, aquí es lo que aparecen. Estas palabras son el search engine de Yelp, que es completamente diferente a lo de Google My Business. Cuando estamos poniendo Google My Business, aparecían más palabras de guitarras. Entonces, es importante saber que cada compañía tiene distintos modos de poder encontrar el tipo de negocio que nosotros tenemos. En este caso, ¿verdad? Voy a poner, en el caso de Gitar, Gitar Stores. Vamos a poner Gitar Stores. Están en Santa Bárbara. A lo mejor no creo que hay una. Bueno, me aparecen bastantes. Me aparecen varias tiendas de Gitar Stores. Y el concepto es semejante. Igual van a aparecer, porque esta que tiene, bueno, esta tiene 22 y tiene pocas estrellas. Cuanto esta que tiene, tal vez menos, pero tiene más estrellas. Todo depende de cómo están haciendo el ranking de las, cómo se establece el nivel de popularidad de los negocios. Y cuando uno va a esta compañía, que es lo mismo que ustedes están poniendo en su website, ustedes ponen, ponen estas fotografías. Las pueden poner en Google. Aquí está, perdón, en G. Aquí está la información desde el website, desde el teléfono. Y en este caso, yo como cliente también puedo agregar fotos. Yo como cliente puedo escribir un review. Igual, lo mismo. Estos reviews, pero toda esta información la ponen en Yelp cuando uno crea su cuenta. Y todos los reviews que aparecen aquí, perdón, todos los reviews que aparecen aquí, yo no los puedo modificar. Yo no puedo modificar ninguno de los reviews que aparecen aquí. En este caso, esta tienda no ha pedido su negocio con Yelp. Y aquí me están dando opciones para yo poder editar. Pero va a pedir mi información. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar, en este caso, Daycare. Un Daycare. Está en Santa Bárbara. Y aquí están todas estas personas que han puesto un Daycare en Yelp. en la ciudad. Yelp, igual que Google, me va a pedir que compre publicidad para que yo pueda estar en las primeras páginas, en las primeras que me encuentran. Aquí se dan cuenta, estas compañías pagaron sponsor results. Quiere decir que estas personas están pagando para que ellos aparezcan aquí arriba. Entonces, yo no recomiendo, bueno, es cosa, no es parte de la clase. Esto sería algo diferente. Pero estas personas están pagando por aparecer en la parte de arriba. Pero todos los demás que están aquí abajo de la página, ellos no han pagado y son opciones que uno tiene que tener. Y claro que hay dos páginas, ¿verdad? Entonces, dos páginas. Si nosotros empezamos apenas a poner nuestro local, pues vamos a aparecer en la página segunda. Entonces, ¿cómo le hacemos para subir en la página primera? Yo no recomendaría que paguen porque puede ser un costo muy alto. Muchas veces pagan, uno paga por, este, por, por nada más que aparecer, aparecer en el negocio. Uno está pagando para, para que, por ejemplo, para que uno aparezca aquí. Pero no necesariamente la gente va a pagar. No nos va a encontrar necesariamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Pues que ustedes empiecen a tener reviews, ¿verdad? Esta persona nada más tiene un review y tiene cinco estrellas, ¿verdad? Entonces, lo que importa es que más gente les empiecen a dar reviews y las gentes que puedan pasar a tener más reviews, ustedes puedan ya tener más opciones para no estar en la página dos, sino estar en la página uno. En este caso, después de la persona que, en este caso, esta persona tiene 11 reviews. Pero desafortunadamente, estos 11 reviews no son muy positivos. Comparado con esta que tiene dos reviews, pero tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco estrellas. Entonces, los reviews llegan a ser importantes, pero también es importante el tipo de calidad de los reviews que nos den. Entonces, en esta categoría, pues, yo hablaría con mis cuatro mejores amigos y que nos pongan un review. Y así es como muchas gentes lo hacen, ¿verdad? Con tal de subir y aparecer acá. Estas personas que están pagando les van a cobrar, van a hacer dos cobros que van a recibir. Uno es por impresión y por impresión quiere decir que la gente lo vio. Y otro, por una impresión, por el click. Si yo hago click aquí, ¿verdad? Esta persona está en Ventura. Si yo hago click aquí, ahí a esta persona ya le cobraron. Y si yo llego a hablar, entonces esa persona va a ser convertida, va a estar en conversión y tal vez también le pueden cobrar. Entonces, viene a ser algo que puede estar bastante caro y no nos garantiza que la gente nos llame o que la gente nos vea. Simplemente nos garantiza que nosotros podamos estar en la parte arriba del search y la gente no tenga que buscarnos hasta abajo. Entonces, el propósito de Google My Business, el propósito de Yelp y el propósito de Bing es realmente poder poner nuestro negocio en el mapa. Que aparezca en el mapa y las gentes nos pueden encontrar. Y es un elemento que es accesible, es completamente gratis, no tiene ningún gusto a menos que nosotros paguemos. Y cada una de las entidades, tanto Bing como Google y como Yelp, ellos tienen su propio sistema de poder encontrar a los negocios de categorías, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso estoy poniendo Daycare, por aquí está Daycare, Childcare en Daycare, es otra categoría que yo podría usar. Y la gente va a ser diferente en este caso, la gente que aparezca en este, igual, esta persona pagó, esta persona pagó, son los mismos, pero a lo mejor son diferentes personas las que aparecen aquí. Entonces, en los últimos minutos, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, recomiendo que los hagan a través del chat y yo les respondería si tienen alguna pregunta. Me imagino que pueden tener acceso al chat en su programa de Zoom y pueden hacer preguntas. En caso de que no tengan alguna pregunta, pues espero que con esta plática ustedes hayan podido aprender algo de el Google My Business. Igual, si tienen preguntas, pueden comunicarse con nosotros al Mission Community Services Corporation, así como ustedes recibieron el email, pueden responder con nosotros alguna pregunta. Y si tienen alguna pregunta específica, nosotros podemos contestarles sus preguntas de manera personal. Muy bien, Mary Queen, gracias por la información. No sé si tú ya tienes Google My Business, pero si no lo tienes, sería bueno que lo pongas en tu programa. Bueno, pues así terminamos la clase. Llámanos o envíanos un correo electrónico. Nos encantaría trabajar con ustedes. Allí en la pantalla están lo que es San Luis Obispo, el email de San Luis Obispo de Monterrey y del condado de Kern. Y nuestros horarios, los siguientes cursos que se van a ofrecer va a ser el Small Business Certificaciones para Negocios Pequeños donde los propietarios son mujeres. Va a ser un programa el martes 27 de octubre. El siguiente programa es la certificación de presentaciones con el Small Business Administration, es un certificado el miércoles 10. Va a ser también cómo obtener cierta información para crowdfunding. Y va a haber un evento también de social media en español donde les vamos a enseñar cómo usar Facebook, Yelp, perdón, Facebook, Pinterest, Facebook, Pinterest y... Instagram. Instagram, perdón, Instagram Snapshot. Pueden hablar con Carla, la maestra, al 805-215-3194. Y el 11 de noviembre, una vez más conmigo, vamos a trabajar con Google Drive en español. Google Drive es un programa donde uno puede compartir información, documentos numéricos, documentos por escrito, documentos por imágenes a través de Google sin que uno tenga que imprimirlos. Google Drive es un programa de Google Drive. 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 Entonces, no soy agente de real estate y no trabajamos en eso, pero podemos referirte a una persona. Nuestras clases son cómo, por ejemplo, poder conseguir un préstamo para un negocio. Eso sí, podemos hacer nuestras clases. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien? ¿Alguien dice que me gustaría esta información? Pues te puedes comunicar con nosotros y hablar conmigo, con Gabriel Quiroz, y dejar un mensaje en caso de que yo no te pueda contestar y yo me comunicaría contigo. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos su participación y pues si tienen alguna unión, se pueden comunicar con nosotros. Estamos para servirles. Gracias. Gracias. Y Barbara, I think we cover everything within an hour. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.